Es increíble como a lo largo de la historia encontramos muchísimos casos donde aplicaron el efecto Matilda. Es por eso que el día de hoy te presento el caso de María Winkleman. Ella fue la primera persona en la historia, de acuerdo a los registros, en descubrir un cometa. Aquí su historia. María Margaret Winkleman nació un 25 de febrero de 1670 en Alemania. Su padre era un pastor luterano que pensaba que las mujeres debían recibir la misma educación que los hombres. Dicho pensamiento nada típico para la época. Le daría la fortuna a María de ser educada en artes y letras principalmente. Pero pronto ella misma mostraría mucho interés por la astronomía. Cuando ella era solo una niña su padre falleció. Afortunadamente su educación quedó a cargo de su tío, quien tenía la misma idea que su padre.